Y bueno, señores, ya ahí ustedes escucharon en tan solo segundo cómo estuvo el mundo o cómo estuvo la semana cargada de muchísimas informaciones, unas lamentables, otras pues ya vimos el curso que ha llevado en el día de hoy, pero de verdad que hay que lamentar el fallecimiento de Franklin Almeida Ranciere, una persona que en lo personal tuve la oportunidad de conocerle, no a nivel político, sino a nivel personal. Era una persona, pues, aunque muchos lo categorizaban como una parte de quiquilloso, o sea, si había que hacerlo, en lo personal era una persona muy humilde, muy cariñoso, tanto él como su familia y de verdad que una pérdida así tan irreparable como la de él es para mencionarlo en este momento. Hay ocasiones que a veces solamente hablamos de las personas después que fallecen, de su liderazgo o de lo que hayan hecho, sin embargo, de verdad que la trayectoria de Franklin Almeida Ranciere era para comentarla tanto en vida, porque siempre tuvo una carrera intachable y sobre todo fue una persona sumamente humana en la parte que le caracterizaba. De verdad que con el fallecimiento de Franklin Almeida, pues, el partido de la Fuerza del Pueblo, pues, pierde un gran militante, pierde a un estratega como lo era él. Y de verdad que es doloroso lo que están pasando, pues, sus familiares en este momento. En el día de hoy, pues, el presidente Luis Sabinader, como escuchamos, lo ha dictado a través del decreto 219-24 como duelo nacional. En el día de hoy estarán, pues, expuestos sus restos hasta las 10 de la noche aquí en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln. Y ya, pues, en el día de mañana, pues, le estarán realizando los eventos fúnebres, donde se estará, pues, trasladando a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde fue catedrático y fue, y donde se capacitó todas sus preparaciones académicas. Posterior a eso, se estará, pues, llevando al partido de la Fuerza del Pueblo antes de darle cristiana sepultura. Nosotros nos unimos desde aquí, desde conectados al dolor que está embargando a la familia Ranciera en este momento. Y pedirle al Todopoderoso, pues, que le dé consuelo a cada uno de sus familiares, a todos los que de una manera u otra, pues, lamentan de manera sincera, porque hay que decirlo, de manera sincera, pues, esta dolorosa pérdida de Franklin Almeida Ranciera. Así es que, paz a su alma. ¡Gracias!